Cada día que dejas plata en tu cuenta corriente, esa plata está perdiendo poder adquisitivo y te estás haciendo más pobre. Vamos aquí al año 1993, donde podemos ver en la página del servicio de impuesto interno cuánto era la UEF de esa época. Podemos ver que la UEF estaba en torno de 9.500 y 10.600 pesos por cada UEF. Eso es muy distinto al valor de UEF a cuánto está hoy en día el 13 de julio del año 2023, donde la UEF está a 36.090 pesos. Es decir, si es que nos vamos al año 1993, desde los 9.900 pesos, podemos ver que la UEF ha subido 262%. Viéndolo desde el otro punto de vista, si es que vemos cuántas UEF se necesitan para poder comprar un peso, podemos ver que en el año 1993 era este número que es bastante difícil de pronunciar, pero es básicamente 0.00011 UEF por peso y eso ha ido disminuyendo, significando que cada peso representa el menos UEF a tal nivel de que un peso en el año 1993 hoy en día vale un 70% menos de valor, como aparece aquí en este gráfico. ¿Cómo funciona esto en números fáciles de entender? Podemos ver que en el año 1993, si es que alguien tenía 10.000 pesos y los dejó en la cuenta corriente durante todo ese tiempo, durante 30 años hasta el año 2023, su valor se va a haber disminuido en 73%. Es decir, estos 10.000 los tendríamos que multiplicar por 1 menos 73% y notaría que esos 10.000 pesos hoy en día serían cerca de 2.700 pesos. O sea, que no te alcanzaría ni siquiera para un Big Mac. Es por esto que en este video vamos a estar revisando 5 alternativas bien importantes y bien interesantes que podemos tomar con el fin de proteger nuestro dinero contra la inflación, que es algo que muchas personas no se dan cuenta, pero como ya vimos, si hubiésemos pasado 30 años sin tomar esto en cuenta guardando la plata bajo el colchón o en la cuenta corriente, habríamos perdido el 70% de todos nuestros ahorros solamente por culpa de la inflación. La primera forma interesante que podemos usar para mitigar el riesgo de la inflación es invertir en propiedades, ya sean terrenos o sean departamento o casa. Esto ocurre principalmente por varias razones. La razón número 1 es que como podemos ver aquí en el portal inmobiliario, generalmente estas propiedades se mantienen listadas en UF. Es decir, que esta propiedad por ejemplo que vale 3.000 UF, independiente si la UF sube o baja, el precio va a seguir transándose en 3.000 UF. Entonces podemos decir que la propiedad está indexada a la inflación. Por lo que si la UF sube un 260% como vimos acá, este departamento probablemente también va a subir un 260% en pesos, independiente de que el valor en UF se mantenga igual en 3.000 UF. Adicionalmente, si es que vemos por ejemplo en el caso del arriendo, podemos ver que muchos de estos arriendos de departamentos están en pesos, pero si es que ustedes alguna vez han arrendado, probablemente han visto que muchos de estos contratos de arriendo tienen reajustes por IPC o también tienen reajustes por UF si es que el contrato específicamente dice que están en UF. ¿Esto qué significa? Que si es que uno compra una de estas propiedades, compra un departamento y lo pone en arriendo, probablemente uno va a estar recibiendo ingresos del arrendatario que los va a poder ir ajustando a medida que vaya subiendo la UF o en otras palabras, a medida que los pesos se vayan devaluando. Y esto te permite obtener ingresos estables de un arrendatario, siempre que no hayan vacancias obviamente, y que se mantengan a lo largo del tiempo y vayan también indexados a la inflación. Hay que tener mucho ojo, eso sí, que si ustedes han estado viendo videos de otros países, por ejemplo, generalmente uno cuando compra con crédito hipotecario, en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, ellos te dan un crédito hipotecario en dólares. ¿Qué significa esto? Que si la inflación sube, su crédito hipotecario sigue siendo lo mismo porque está en dólares. En el caso de Chile, los créditos hipotecarios están en UF, entonces si es que la UF empieza a aumentar, tu deuda en pesos también va a ser más cara porque esas UF que tú le debes al banco van a ser más caras todo el rato en pesos. Entonces es una arma de doble filo comprar con crédito, ya que si bien tu departamento va a aumentar de valor en UF, tu deuda también se va a hacer más cara en UF. Entonces hay que tener mucho ojo con eso, y especialmente en momentos inflacionarios, donde me imagino que muchas de las personas que tienen crédito hipotecario hoy en día, lo sintieron durante el 2022 como sus dividendos iban aumentando, o también como su deuda se mantenía aumentando en pesos, independientemente de que mes a mes la van amortizando mediante el pago de los dividendos. Otra alternativa muy interesante son estas cuentas que ya hemos estado revisando en videos anteriores, como pueden ser depósitos a plazos, cuentas de ahorro, etc. Y que generalmente tenemos dos opciones que pueden ser productos en pesos o productos en UF. Los productos en pesos son muy buenos generalmente siempre y cuando le ganen a la inflación, es decir, por ejemplo, acá en estos productos que estuvimos viendo, donde tenemos depósitos a plazo en el Banco Estado en pesos, y la cuenta vista más del Banco Consorcio también en pesos, si es que estos productos, la rentabilidad en pesos, en mayor a la inflación, van a ser productos bien interesantes para lograr protegerse contra la inflación, pero de cualquier forma son mejores que tenerlo en la cuenta corriente, donde tu rentabilidad es literalmente cero en pesos y negativa de todas formas en UF. Sin embargo, aquí en la derecha tenemos estas dos otras alternativas, que está la cuenta ahorro premium del Banco Estado en UF y el depósito a plazo también en UF del Banco Estado, que si es que podemos ver acá, si es que estuviésemos asumiendo un IPC bastante alto, de por ejemplo, no sé, un 15%, si es que el país empieza a atravesar periodos inflacionarios muy altos, podemos ver que estas cuentas nos protegerían muy bien contra la inflación, ya que nos permitirían mantener una rentabilidad, en el caso de la cuenta ahorro premium del Banco Estado, de 16,9% en pesos versus una inflación de 15%, y en el caso del depósito a plazo de 19,8% en pesos versus una inflación también del 15%. Así que estas cuentas también son bastante interesantes para poder evaluar, si es que uno quiere protegerse de la inflación que te va a comer la plata si es que la dejas en la cuenta corriente. La tercera opción interesante que yo considero para poder protegerse de la inflación, pero que es una inversión de más riesgo y que hay que tener más estudio y más investigación antes de meterse a invertir en esto, es la inversión en acciones. En este caso estoy revisando el S&P 500, que es un índice accionario que compone las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Viendo el mismo periodo de tiempo que estuvimos revisando para el periodo de la UF, si es que nos vamos aquí al año 1993, podemos ver que la rentabilidad en dólares de este índice ha sido de 888% solamente en dólares. ¿Qué pasa si es que lo pasamos a pesos? Podemos ver acá si es que nos vamos al servicio de puente interno, ¿a cuánto estaba el dólar en 1993? Podemos ver que el dólar estaba cerca de los 300 o 400 pesos, siendo que hoy en día está cerca de los 800 pesos. Entonces, adicionalmente la rentabilidad que pudimos ver aquí, de cerca de 800 o 900%, la rentabilidad en pesos también habría sido un 100% adicional. Entonces tú eres podido comprar aquí un dólar súper barato, haber rentado todo esto en dólares y después vendido aquí al final del año a un dólar súper caro, entonces tu rentabilidad en pesos habría sido brutal y le habrías ganado de todas formas al aumento de la UF, que ha sido de un 200%. Así que esta es una opción muy interesante también para las personas que quieran aprender más sobre las acciones, que quieran ponerse a estudiar sobre esto y que eventualmente puedan empezar a realizar inversiones en acciones de manera informada. De hecho, si es que nos vamos aquí a esta página, podemos revisar cuáles son las mayores empresas que componen el índice, entonces en qué uno está invirtiendo, si es que invierten en el S&P 500. Básicamente, si es que tú inviertes 100 dólares, 7,5% o 7,5 dólares se van a invertir en Apple, 6,7 en Microsoft, 3,1 en Amazon, 2,9 en Nvidia, 1,9 en Tesla, etc. Y aquí aparece el listado de las 500 empresas que básicamente tú, al invertir en el S&P 500, estarías comprando el porcentaje indicado aquí de cada una de estas empresas. Entonces estáis súper diversificados, estáis básicamente invirtiendo en el mercado norteamericano y con eso disminuye bastante el riesgo que es ponerte a elegir inversiones de acciones en empresas individuales. ¿Por qué generalmente estas acciones le ganan la inflación en el largo plazo? Porque recordemos que la inflación significa un alza de precios y generalmente las empresas, al haber precios más altos, ellos también ajustan sus productos y los venden también más caros y eso finalmente hace que ellos también reciban más ingresos y se logren proteger contra la inflación. Podemos ver el caso de Pepsi, por ejemplo. Si es que vemos que la inflación está subiendo y las latas de Pepsi están más caras, ellos van a estar vendiéndote esas latas más caras. Entonces finalmente el pago adicional que uno está pagando por la Pepsi e ingresos para la Pepsi que ellos después finalmente se lo reparten a sus inversionistas, entonces traspasan la inflación hacia el consumidor final. El cuarto activo muy interesante para proteger contra la inflación es el oro. Este activo ha servido varias veces durante el periodo inflacionario como un refugio contra la inflación y de hecho aquí podemos ver un artículo de la FEN o la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Aquí obviamente parten comentando los altos índices de inflación que hemos estado viendo en donde en el mes de mayo del 2022 se llegó a 1,2% de inflación mensual y que se esperaba que la tasa de política monetaria vaya en aumento que es lo que obviamente fue ocurriendo. Y aquí ellos comentan de, por lo general, el oro se considera un refugio ante la inflación debido a que este fenómeno representa la pérdida de valor del dinero que es lo que estuvimos viendo en el caso del gráfico donde vimos que el peso se iba disminuyendo un 70% en 30 años. Entonces lo que ocurre es que siempre se está aumentando la cantidad de plata circulante en la economía y esto es algo que generalmente hacen los bancos centrales. Como ustedes saben, generalmente los bancos centrales buscan entre 2 y 3% de inflación de forma anual y eso finalmente lo que está haciendo es que cada vez el dinero valga menos. A diferencia de eso, el oro tiene una capacidad finita de extracción es decir, es un material escaso y eso finalmente hace que no se produzca mucho oro más de lo que actualmente hay en circulación a diferencia de la plata que está todo el rato aumentando. Considerando eso, cada vez va a haber más oferta de plata pero no mucha más oferta de oro entonces el oro debiese mantener su valor en el tiempo respecto a billetes finalmente que no tienen un respaldo en nada y que cada vez van perdiendo su valor a medida que los bancos centrales siguen aumentando la cantidad de plata en circulación. Y el quinto activo que es interesante para poder protegerse contra la inflación probablemente el activo más polémico de esta lista ya que hay muchas personas que juran su vida que este es el mejor activo que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad para protegerse contra la inflación y otros que consideran que es básicamente una estafa. Este activo obviamente es el Bitcoin que el Bitcoin hay muchas personas que lo consideran el nuevo oro digital ¿Por qué? Principalmente porque el Bitcoin tiene una cantidad limitada de monedas que van a ser 21 millones de monedas en total y nunca van a poder crearse más de esto. Adicionalmente, el Bitcoin está sumamente descentralizado y no hay un ente central que pueda manipular la economía a diferencia de lo que hacen los bancos centrales en la economía donde ellos pueden decidir si crear más plata, crear menos plata crear periodos de inflación muy altas y finalmente estar jugando con la tasa de política monetaria que es algo que muchos economistas argumentan en contra y que consideran que puede ser muy dañino contra la economía a diferencia del Bitcoin que nadie puede estar generando más o menos Bitcoins y hay un límite que como les comentaba antes de 21 millones de monedas. Es por esto y dado que hay un límite de 21 millones de monedas que si es que tú mantienes un Bitcoin hoy probablemente en 30 años más ese Bitcoin todavía va a valer un Bitcoin a diferencia de que si es que tú mantienes un peso hoy probablemente en 10 años más ese peso va a valer un 50% menos por ejemplo entonces eso es uno de los argumentos que hay obviamente el Bitcoin es una moneda sumamente volátil hay periodos en los que sube 300% para luego caer 80 o 85% de su valor pero como podemos ver aquí si es que lo comparamos con la UEF aquí el gráfico que me da Google es desde el 2016 podemos ver que contra la UEF el Bitcoin los últimos 7 años ha rentado 3600% entonces obviamente le ha estado ganando fuertemente en la inflación incluso considerando la última caída del 2021 donde cayó un 75% y la caída del 2018 donde también cayó un 77% si es que lo vemos en largo plazo un Bitcoin comprado aquí se ha apreciado un 3600% respecto a la UEF y si es que lo queremos ver respecto a los pesos podemos ver que la situación es bastante similar siendo que un Bitcoin en el año 2015 valía 232.000 pesos y hoy en día está en un valor cercano a los 25 millones de pesos entonces esa sería la quinta alternativa para poder considerar para protegerse la inflación pero finalmente lo importante en este video es que se den cuenta volviendo al gráfico original de que los pesos pierden su valor de forma muy rápida en 30 años o más probablemente tus pesos van a valer un 70% menos de lo que valen hoy día así que hay que estar presente en esto hay que estar activamente viendo cómo proteger los ahorros y hay que estar siempre considerando la inflación que es uno de los principales destructores de riqueza para las personas que ahorran su plata saludos